A veces actuamos, nos convencemos, nos movemos, hacemos esto y aquello, y todo resulta leve, fácil y en cierto modo espontáneo. Parece que está en nuestra mano obrar de modo diferente. Y otras veces, a otras horas, todo lleva el signo de la necesidad y cada respiración nuestra está marcada por el destino. Los actos de nuestra vida que llamamos buenos y de los que nos resulta fácil hablar son casi todos del primer género, ligeros. Y los olvidamos pronto, otros actos de los que nos cuesta hablar no los olvidamos nunca. Son como más nuestros que los primeros. Y su sombra se proyecta ampliamente sobre todos los días de nuestra vida. Germán Gés Hay, no obstante, hombres comunes en situaciones excepcionales y hombres excepcionales en situaciones comunes. Porque la vida no es una lógica matemática continuada. Y hay también hombres que descubren que son excepcionales y afrontan situaciones que además de ser atípicas, serían imposibles de abordar por cualquier imitador de ellos. No lo digo con la convicción del que cree, sino con el conocimiento de quien lo ha vivido. Y podría ser esta una de las tantas maneras de prologar lo que probablemente he dicho y nunca dije aquello que debería ser entendido por quienes puedan meditar el enorme caudal de documentación y evidencia fílmica, áudica o audible sonora que que ha sido destruido la cantidad de situaciones que han sido alteradas para conveniencia de otros y las imposiciones que algunos dicen como cosas que no te van a pasar en la puta vida cambiando de lugar que esas cosas que no le pasan a nadie en la puta vida en mi vida son algo común modificando qué es lo que nunca le pasaría a nadie y a mí me pasa generado por mí al cambiar de lugar eso por lo que nunca le pasaría a nadie y a mí me hacen y no es generado por mí en esa disyuntiva de máscaras, espejos y engaños podrán algunos duplicar muchas cosas pero jamás mi alma no es no es no es no es no es no es Gracias.